Bueno, un saludo grande al periódico Líbero y a toda la gente de Alianza, que tengo muy lindos recuerdos de ustedes en el año 2006, cuando tuve la suerte de salir campeón. Y bueno, ojalá que algún día nos podamos encontrar, ya seamos en Alianza o yendo a visitarlo con algún otro equipo. ¿Qué tal equipazo de Sendó Martín del 2006? ¿Salieron campeones? Está el profesor Gerardo Peluso, un gran equipo ese del 2006, ¿no? Sí, salió bien. Creo que las finales con Cienciano, todavía recuerdo, Matute, la cancha llena. La verdad que tuvimos la jerarquía para quedarnos con ese campeonato. Y bueno, Alianza no ha tenido la suerte de salir campeón después de eso. Y lo recuerdo con mucha alegría, porque creo que fue un momento hermoso en mi carrera y bueno, importante. ¿Qué sabes de Alianza ahora, Martín? Perdió el título el año pasado, hay muchos compañeros tuyos. ¿Pepe Soto eres el nuevo técnico de Alianza? Sí.